Hola y bienvenidos a los videos de Step Up AT y el uso de asistencia tecnológica para el desarrollo de la alfabetización temprana. En este video hablaremos de lo importante que es desarrollar la comprensión en los centros de cuidado para los niños pequeños. También tenemos videos sobre vocabulario, conciencia fonológica, conocimiento alfabético y el concepto sobre la letra impresa, así que asegúrate de verlos. Sus enlaces se encuentran en la parte de abajo de este video. Cuando leemos un libro, vemos una película o tenemos una conversación con un amigo, la información que almacenamos es lo que absorbimos del cuento, la película o de la plática. Lo mismo se aplica a los niños y niñas de la escuela cuando terminan las actividades del día, como la hora del círculo, lecciones en grupos pequeños y las experiencias compartidas de la lectura. La comprensión en la lectura es entender e interpretar lo que leemos. Podemos decir que la comprensión es la habilidad más importante en la lectura porque el niño puede estar leyendo o escuchando las palabras o viendo las fotos, pero si él o ella no tiene la posibilidad de comprender lo que está leyendo, puede ser que se esté perdiendo de información importante. What do you think there is going to be a picture of? A cow jumping over the moon. You think? Let's see. Entonces, ¿cómo podemos desarrollar la habilidad de comprensión usando asistencia tecnológica? Hacemos que la lectura cobre vida. Usando marionetas, tableros de paño para velcro, juguetes reales y otros accesorios que ayudan a que el niño o la niña se involucren en la historia. Where's the house with sticks? You have it. Cuando hacemos que un libro cobre vida usando materiales exteriores, estamos usando experiencias táctiles que ayudan al niño o niña a involucrarse con la historia. A butterfly. Butterfly. Adaptar libros y materiales es una de las claves para asegurarnos que el niño está teniendo experiencias de participación con el libro en lugar de que solo esté escuchando pasivamente. Usando métodos alternativos para aumentar la comunicación, o AAC, también es una manera de verificar que el niño o la niña está entendiendo lo que se está leyendo. You don't like it. You don't like that he was hungry? I don't like being hungry either. Aun cuando el niño todavía está desarrollando su lenguaje hablado, les estamos dando oportunidades para que nos digan lo que saben y han entendido programando dispositivos AAC con los personajes del cuento o la secuencia de eventos que le está dando el niño oportunidades de preguntar y contestar preguntas de la historia. Al igual que no presentamos otras oportunidades en la clase solo una vez, la lectura tiene que ser una actividad que debe de ser repetida diariamente. Mientras leer la misma historia varias veces en una semana podría parecer excesivo, cuando el niño escucha la misma historia todos los días por días y hasta semanas, el niño poco a poco va adquiriendo cada vez más información. Hay muchas oportunidades durante el día para involucrar a los niños en la lectura. Integrando herramientas y estrategias de asistencia tecnológica para construir comprensión es esencial para construir los conocimientos de la alfabetización temprana. Asegúrate de visitar stepupat.com para descubrir más maneras de usar la asistencia tecnológica para construir las habilidades esenciales y necesarias para la alfabetización temprana. Gracias por ver nuestro video. Jack and Jill went up the hill. Muchas gracias. ¡Gracias!